Vamos a profundizar algunos contenidos que tienen que ver con la ética del cuidado, humanización de la atención médica, y lo vamos a hacer a partir de este autor, que también trabajamos en el módulo pasado, que es Gastón de Sousa Campos, vamos a analizar las propuestas con respecto a la clínica, porque bueno, ustedes están entrando en cuarto año, en lo que es el ciclo clínico, y bueno, vamos a trabajar un poquitito para situarnos en la clínica desde las visiones de la salud colectiva. Y luego también vamos a trabajar con otro autor, que es Mario Testa, Mario Testa, ustedes leyeron algo, el viejo Víctor de la Cama 6, Mario es un sanitarista argentino, es un grosso con el cual algunos hemos tenido la suerte de formarnos, y que admiramos mucho, y bueno, a través de unas herramientas que él propone de análisis y de reflexión, como es la actitud crítica y la aptitud crítica, vamos a tomarlas de un escrito que él hizo con respecto a lo que tiene que ver al gobierno y gestión, pero la vamos a utilizar como herramientas de análisis, y como espacio de reflexión crítica y autocrítica y de interpelación de las prácticas en salud. Por respecto a la clínica del sujeto, ustedes, como les decía, están ingresando en este ciclo clínico, y queremos primeramente situarnos conceptualmente en que cuando hablamos de la clínica del sujeto, o sea, las prácticas que se realizan en la clínica, no nos referimos únicamente y exclusivamente a lo que tiene que ver con segundo y tercer nivel de atención, sino que también incluiría estas miradas y estos análisis y estas reflexiones en las que vamos a meternos a lo que son las prácticas sociosanitarias. Cuando hablamos de la clínica del sujeto, planteada como una clínica centrada justamente en las personas, en personas reales, con existencia concreta, considerando a la enfermedad como parte y no como un todo, parecería como innecesario pensar que puede existir otra clínica, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la propuesta que nos hace Gastón Campos, en la cual seguramente vamos a encontrar algunas otras visiones. Como decía Emerson Meri, en la clase pasada, no hay una sola forma de atención de la salud, ¿no? Entonces a partir de que no hay una sola forma de atención de la clínica, tampoco, vamos a ver que puede haber diferentes posicionamientos, posturas, puntos de vista. Para la medicina, la esencia del sujeto estaría vaciada por la dolencia, propone Gastón Campos, ¿no? Entonces a partir de esta pregunta de cómo combinar una enfermedad determinada y el ser concreto agredido, es que empezamos a desandar estas reflexiones que él nos trae, que nos propone. Esto de combinar una enfermedad determinada y un ser concreto, tiene que ver, casi es una verdad de perogrullo, ¿no? Pero es tener en cuenta que una persona, o una enfermedad que concurra o con la que nos encontremos, cuando vemos a esa persona, primeramente tenemos que ver si es una persona anciana, si es una persona joven, si es una persona que tiene trabajo, si está desempleada. Bueno, todo ese tipo de cuestiones y ese tipo de análisis, que ustedes bien lo tienen muy incorporado, no siempre se ve al sujeto de esa manera, sino que se lo ve, como dice, vacío de esas cuestiones, y se ve primeramente la enfermedad o la dolencia. Dice Gastón Campo, dice que esta polémica tendrá que establecerse con la clínica, sin lo cual nunca habrá una clínica reformada y mucho menos ampliada. Esto es, si nosotros a las prácticas que realizamos no creamos dentro de ellas la posibilidad de un espacio de debate y de reflexión, nunca podremos ni siquiera cuestionar esas prácticas y no podemos caminar hacia una clínica como él propone reformada y ampliada. La enfermedad perturba, transforma y hasta mata sujetos, liquida todas las demás dimensiones de la existencia de cada uno, ¿no? O sea que, como decíamos antes, lo primero que nos encontramos, lo primero que vemos es la enfermedad, y tendría que ser al revés, porque de esta manera dice que la clínica se empobrece al ignorar estas interrelaciones, el contexto, el contexto social, político, histórico, la interacción con el otro, esto que bien planteaba Martina cuando hablaba de estas prácticas que puedan ser u objetales, transformando al sujeto en un objeto, o interseccionales, en la cual lo relacional, en la cual lo vincular, lo que vimos y hemos venido trabajando. Y esto, que venimos trabajando desde una cuestión, desde un marco teórico, lo llevamos y lo trasladamos justamente a las prácticas en la clínica, ¿no? Entonces, dice que esta clínica empobrecida lo que hace es perder inclusive la capacidad de resolver problemas estrictamente clínicos. Se dan cuenta, nos lleva a un lugar donde estas cuestiones quedan en tan segundo plano que incluso la práctica es menos eficiente hasta desde el punto de vista clínico. Es por eso que lo que se propone es justamente la ampliación del objeto de saber y de la intervención y los límites de la intervención de la clínica. Se propone que la enfermedad como objeto de conocimiento y intervención, más el sujeto y su contexto, como objeto de estudio y de las prácticas de la clínica. Se habla del campo de responsabilidades para la clínica como una síntesis dialéctica entre el sujeto y su dolencia. Primero el sujeto, luego su dolencia, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar de esta idea de clínica reformulada y ampliada. Justamente se trata de una ampliación y no de un campo, dice Gastón Campos. O sea, pensar en ampliar los límites. Luego vamos a ver esto, que no estamos hablando de una clínica versus la otra, sino situarnos conceptualmente en qué es cada uno de estos conceptos y por qué luego la salud colectiva hace una crítica profunda a estas visiones tradicionales de la clínica. Que no es más que trasladar estas mismas críticas que veníamos haciendo de la salud pública convencional, de parte de lo que justamente se llama la clínica, la salud pública ampliada o la salud colectiva. Dice, en esta relación entre enfermedad y sujeto hay, por lo tanto, muchas posiciones posibles. Lo que recién hablábamos, que también nos había dicho Emerson Meri, que las formas de atención, los modelos de atención, no son, no hay uno solo, sino que hay muchos y podemos irnos situando a partir de justamente el marco teórico que cada uno tengamos y al cual tengamos, que estamos cómodos y que adhiramos a esa manera de llevar adelante las prácticas. Es allí donde Campos, Gastón Campos, pregunta si existe en verdad más de una clínica o qué es la clínica, si hay una sola clínica o una clínica sin adjetivos que la califique. Entonces, a partir de ahí, empezamos a trabajar con estas variaciones de fisonomía. La medicina en general imagina la existencia de una clínica única, totalizadora, para una clínica científica y ética, y Gastón Campos empieza a plantearnos si la clínica no debería ser ciencia y arte. Si es posible una clínica pensada como ciencia y arte. La ciencia tiene que ver con estas miradas, fundamentalmente, estas miradas positivistas, que hemos visto de normas, de protocolos, de cuestiones medibles, y el arte tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con algunas miradas de no tanta precisión, tiene mucho que ver con algo de improvisación, tiene que ver con creatividad, y bueno, estas últimas aportes no se llevan muy bien con las miradas de la clínica tradicional o de la salud pública convencional. Y bueno, entonces ya estamos empezando a hablar de los aportes que viene a traer la salud colectiva a lo que es la clínica convencional. Por lo tanto, más allá de que pueda haber diferencias y proximidades entre sí, Gastón Campos hace como una diferenciación entre tres tipos de clínicas, o la clínica oficial, que se llama clínica clínica, una clínica degradada, o la clínica del sujeto, que es una clínica ampliada. Y acá intentamos reiterar esta cuestión de lo que son los modelos explicativos. Nada en la realidad nos vamos a encontrar como algo tan marcado que podamos realmente situar si estamos en una o en otra, sino que seguramente van a haber diferencias y proximidades, van a haber, de acuerdo al grupo de trabajo, al equipo de trabajo, al lugar de trabajo en el cual cada uno de ustedes y cada una de ustedes vayan a trabajar, seguramente va a haber una clínica que va a tener más características de la clínica clínica, o de la clínica degradada, o de la clínica del sujeto. Pero hay que hablar de ese dinamismo y que estas diferenciaciones no son absolutamente marcadas como este cuadrito, que es más que nada explicativo. ¿Por qué entonces clínica degradada o ampliada? ¿Por qué? ¿Cuándo podríamos sentirnos que estamos más cerca de una o estamos más cerca de la otra? Una clínica degradada tiene mucho que ver con una política de salud inadecuada, con la alienación de los médicos que la practican, la alienación como esta pérdida de sentido, producto de, por ejemplo, que los intereses económicos, la impronta de los desequilibrios de poder, el interés económico aparece antes que el del paciente, no podemos dejar de poner dentro de la alienación seguramente las condiciones laborales, esto no lo pone Gastón Campos, lo ponemos nosotros, pero son cuestiones que hacen que incluso esto influya de tal manera de que, como decíamos al principio, no se puedan dar las respuestas hasta clínicas más básicas, porque estas cuestiones le juegan y le juegan en contra y de alguna manera hacen más efectiva incluso la capacidad técnica, hasta la capacidad técnica de un profesional de la salud y de un médico. Dice, lo degradado se refiere aquí a límites externos impuestos por la potencia de la clínica clínica, o sea, la clínica clínica tiene esa potencia que impone, de alguna manera, las prácticas que se están acá criticando por parte de Gastón Campos. La clínica oficial, clínica clínica, tiene como limitaciones entre ellas, algo que había hablado y había atraído también Alicia Stolkiner, que tiene que ver con las facultades de medicina y su modelo pedagógico. Y aquí tenemos que valorar y volver a revalorar una currícula como esta, en la cual ustedes se están formando como médicos y como médicas, con una currícula que está intentando, también como decía Alicia Stolkiner, configurar un campo y un discurso. Gastón Campos habla de un campo de saberes, métodos, técnicas de intervención, justamente para qué, para la práctica. O sea, nosotros después luego podemos hacer un cuestionamiento de ciertas prácticas a partir de estar situados dentro de un discurso, conocer conceptualmente qué es cada una de las cuestiones. Por eso focalizamos tanto en que ustedes comprendan conceptualmente qué es salud pública convencional, qué es salud pública ampliada. Y aquí los diferentes tipos de clínicas para que después ustedes puedan tener, lo vamos a trabajar en la segunda parte de este mismo módulo, un posicionamiento, que puedan tener una posición crítica y autocrítica, y que puedan tener una propositiva también para mejorar algunas situaciones que puedan no ser de nuestro agrado, o que no den los resultados de salud que realmente esperamos. Entonces, dice que este reduccionismo autorizará a la clínica oficial a desresponsabilizarse por la integralidad de los sujetos, ¿no? En el módulo semanal 6, Martina justamente hablaba del concepto de integralidad que traía Emerson Meri. Yo, ante esto, siempre me acuerdo que alguna vez alguien quiso dar un ejemplo de integralidad en salud comparándolo con un reloj, comparando la salud de una persona con un reloj, diciendo que no es lo mismo un reloj, son 540 piezas, pero 539, si sacamos una pieza no es un reloj, bueno, eso no es una aplicación que tenga que ver con las miradas de la salud colectiva y de la integralidad. Sí tiene mucho que ver con las propuestas seguramente de una salud, como vamos a ver ahora un poquito más adelante, parcializada, dividida, mecanicista, dividiendo el todo en partes, ¿no? no aborda de ninguna manera la complejidad que nosotros pretendemos abordar en una salud pensada y definida como un proceso social y complejo. Entonces dice que la clínica no se responsabiliza por la enfermedad, la clínica no solo se responsabiliza por la enfermedad, perdón, nunca por la persona que está enferma. Cuando hablamos de responsabilidad, inmediatamente me surge traer aquí el tema de que charlamos con cada una y cada uno de ustedes cuando pasaron, por ejemplo, por promo, donde hablábamos de responsabilidades en salud, ¿no? Incluso en Alma Ata habla de autorresponsabilidad. Entonces si nos contextuamos en tiempo y espacio, cuando surge Alma Ata en el año 78, recién estaba empezando a ver una movida en la cual estas miradas sociales de la salud empezaban a tener impronta, pero ahí, en ese momento todavía había una prevalencia de un tipo de miradas más desde la salud pública convencional, por lo tanto, incluso está en la declaración del maestro el concepto de autorresponsabilidad y nosotros planteamos desde las miradas de la promoción de la salud y de la salud por promoción de la salud emancipatoria y también desde la salud colectiva esta idea de responsabilidades compartidas en salud que tiene que ver justamente con ese encuentro, con esa cuestión vincular entre personal de salud y usuarios como hablamos en el módulo anterior. Y bueno, y acá Gastón Campos lo que trae es comentar que dice que en las últimas décadas una parte importante de las investigaciones de la salud colectiva tuvo como objeto el estudio crítico de las prácticas médicas. Bueno, a partir de ese estudio crítico la vuelta de rosca siguiente es la de hacer propuestas que a esa crítica le den la a partir de esa crítica le den la posibilidad a la salud pública de poder situarse en un lugar más cercano a los a las propuestas que trae la salud colectiva. Justamente dentro de estas críticas en cuanto al objeto de estudio de la clínica clínica hay un enfoque por supuesto biologicista se niegan las dimensiones subjetivas y sociales esto es lo que hemos venido hablando siempre y ustedes ya lo tienen seguramente muy incorporado pero está bueno irlo trasladando desde las diferentes miradas desde los diferentes análisis que hemos venido haciendo también a lo que ocurre luego en la clínica en cuanto a las saberes y prácticas ha marcado mecanicismo unilateral unilateralidad del enfoque mecanicismo lo hablé recién esta mirada del cuerpo como máquina que tuvo un paradigma que desde la revolución industrial bueno Martina lo habló muy claramente lo que ocurría en aquellas primeras épocas del tema de la revolución industrial de que el cuerpo funcionara para que fuera la fuerza de trabajo siguiera funcionando así que bueno está muy claro esto este abordaje situado siempre más desde la enfermedad y este individuo fragmentado que también vimos el ejemplo recién un ser compuesto de partes que solo en teoría guardaría alguna noción de interdependencia abordaje terapéutico volcado de manera excesiva con respecto a la noción de cura al tema de la dolencia y este objeto reducido utilizará la multiplicación de especialidades que terminará por fragmentar el proceso de trabajo en salud esto de que se crea la especialidad de la especialidad de la especialidad como hemos venido hablando esta manera que se entendía de abordar la complejidad dividiendo todo en partes para transformar algo que es complejo en algo simple y de resolución técnica cuestión que desde la teoría es muy interesante y parecería resolver un montón de problemas pero desde la práctica lo que hace es sacarle contexto y objetivar y no brinda ningún tipo de solución al problema de procesos de salud enfermedad de atención entonces por eso hablamos de una clínica degradada que tiene muchos de los componentes que venimos arrastrando y repasando y profundizando que Menéndez los describe en el modelo médico hegemónico hay mucho de control social que lo tienen también todas las miradas de la salud pública pero esta especialmente el tema de la alienación las dificultades de escucha la descontextualización la praxis objetal y por supuesto el predominio de lo que son las tecnologías más duras por sobre las leves y las leves duras pero la la clínica esta clínica tan tradicional sigue siendo una institución importante y absolutamente excluyendo las causas pueden tener que ver con la articulación de la clínica con el medio con el complejo médico industrial tal vez dice por la función social de los adversarios de la muerte y del sufrimiento por ser por ser considerados los adversarios de la muerte y del sufrimiento tal vez por la capacidad de resolver un serio problema de salud y aliviar muchos sufrimientos de la clínica misma aunque degradada igual conserva esa 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 hegemonía ¿no? y ese ese predominio ante algunas otras propuestas la clínica del sujeto entonces ampliada y revisada y se tendrá que enfrentar y derrotar estos principios nuestras críticas que la clínica oficial no ha conseguido ni siquiera analizar y mucho menos resolver estas cuestiones dice ¿cómo criticar la fragmentación que se origina de la especialización progresiva sin caer en los curantismos simplistas? dice para ello propone que habrá que enfrentarse a ese desafío y no solo ayudándose del lugar como un postmoderno de la transdisciplinaridad o sea no utilizar la transdisciplinaridad como un discurso lo que hablábamos en el módulo anterior que es muy pero muy difícil de lograr la interdisciplinaridad imagínense la transdisciplinaridad más allá de que es un norte que es un desafío que es el gran objetivo pero no hay que apoyarse en discursos teóricos sino en hechos concretos desde la praxis los conceptos de campo y núcleo de saberes y de responsabilidades que permitan combinar especialización con interdisciplinaridad o sea ese todo dividido en partes y en especialidades y en alguna manera esto existe es una realidad con la que nos vamos a encontrar entonces ante esa realidad hay que buscar de que unirlos todos dentro de un trabajo interdisciplinar este concepto de campo y núcleo de saberes que propone Gastón Campos seguramente va a ser profundizado por Leo o Leonardo cuando el núcleo final en el módulo final de este núcleo donde hagamos un vivo también como fue el módulo semanal 5 integrador seguramente va a tocar y va a profundizar estos conceptos dice Gastón Campos que para superar estas cuestiones de la fragmentación entre biología subjetividad sociabilidad hay que apuntar a estos proyectos terapéuticos amplios que expliciten objetivos y técnicas de acción profesional y que se reconozcan un papel activo para ese expaciente para el enfermo en lucha y en defensa de la salud interrelacionado con la salud de los otros es una crítica que la clínica clínica obliga a deconstruir reconstruyendo alternativas concretas y saberes de práctica esto sería poder ir caminando hacia este concepto de una clínica reformulada y ampliada en cuanto a esta primera ampliación que propone Gastón Campos con respecto a la ampliación del objeto de trabajo de la clínica él dice que el objeto de la clínica del sujeto incluye la dolencia el contexto y el propio sujeto sin ignorar la enfermedad pero pone la enfermedad luego del sujeto de su contexto y entonces aquí es donde trae este concepto de la dolencia que es la dolencia si es una extracción un ser inanimado pero dotado de una animación externa él dice que de alguna manera tratamos a la enfermedad con un ser con identidad con una identidad más fuerte incluso que la del propio sujeto dice que el problema ocurre cuando este ser la dolencia sustituye completamente al ser que realmente es y se pierde la capacidad que se opere con singularidad en cada caso esto es empezamos a estandarizar seguramente las prácticas y entonces ahí sacamos de contexto lo que decíamos antes si es joven si es adulto si es un adulto mayor si tiene trabajo si está desocupado si es una madre embarazada que además es cuidadora bueno todo un montón de cuestiones contextuales históricas políticas de cada una de las personas de todo saber tiende a producir una cierta ontología de su objeto a transformar el objeto de análisis en un ser con vida propia dice que en nombre de la abstracción se autorizan intervenciones impropias dice que se desconocen de esta manera seguramente la singularidad del sujeto el desafío dice entonces estará en pasar de este campo de certezas a un campo en el cual la incertidumbre y la complejidad de la vida cotidiana sean evaluadas sean abordadas sean tenidas en cuenta y realizar este trayecto con el reconocimiento explícito de los límites de cualquier saber estructurado eso es lo que hablamos la vez pasada justamente de los saberes estructurados disciplinares que tienen una limitación Gastón Campos pide decidir y decidir ponderando escuchando a otros profesionales exponiendo incertidumbres compartiendo dudas no la duda de la inseguridad la duda filosófica la duda la duda que nos permita saber las limitaciones de cada uno de los saberes y buscar esa integralidad en el trabajo como dice acá la clínica del sujeto demanda un trabajo en equipo demanda un hacer comunicativo o sea la comunicación entre las personas entre los profesionales de la salud y los usuarios pero también de los intersaberes como hablábamos la otra vez que es mejor que hablar incluso de interdisciplina porque en la interdisciplina estamos viendo que quizás iba a haber dentro de esas propuestas intersaberes algunos saberes que no son disciplinares o no son aceptados por la biomedicina y ir de lo general a lo particular con un poco más de seguridad que aquel por ejemplo exigido al artista entonces volvemos a esta idea de la clínica como ciencia pero también como arte dice Gastón Campos que el primer paso para quebrar esta cuestión de la arrogancia de la medicina que genera este tipo de prácticas de este tipo de clínica hay que romper con eso él habla también de la formación de los doctores que dice en este caso serían los médicos las médicas sus protocolos para que los equipos actúen apoyados en ellos pero dudando de ellos los servicios de salud compuestos por equipos multiprofesionales que hagan condiciones institucionales favorables para el intercambio de información y para la construcción colectiva de los proyectos terapéuticos esto que hablábamos la otra vez que él propone a través del método Paideia la creación de espacios colectivos de diálogo él habla mucho de la comunicación recién lo vimos seguramente sobre esto también vamos a profundizar de alguna manera Fernando Flores el chileno siempre dice que una organización es una red de conversaciones y en la en la efectividad de esas comunicaciones está las posibilidades de escucharnos y de poder confluir a un espacio de interacción si ese espacio de interacción no se logra lo que vamos a hacer con la interdisciplina como como dice Anaisí es que bueno al final terminamos creando un monstruo de varias cabezas y que cada cabeza lo que hace es expresar y proponer prácticas de acuerdo a los saberes que cada uno tiene y en eso se transforma o en eso quedan los esfuerzos interdisciplinares bueno en esta segunda parte de de este módulo como les decía vamos a utilizar estas herramientas de actitud crítica como herramientas de reflexión para la práctica en salud esto que nos aporta Mario Testa él parte en su explicación de decir que no es lo mismo estar trabajando sobre un comportamiento ya existente que estar trabajando sobre un comportamiento que queremos modificar o sea no es lo mismo dice una ley que sanciona como válido un comportamiento existente a las que modifican ese comportamiento entonces por eso él dice que queremos que vamos a querer modificar algo que no nos gusta algo que desnaturalizamos y que nos empieza a aparecer como un problema temas con los que nos vamos a meter también más adelante pero bueno que queremos modificar entonces ¿qué pretendemos modificar? ¿qué pretendemos cambiar? no es lo mismo trabajar como para modificar algún problema él dice alimenticio o generar algún cambio en la cultura alimentaria de un individuo o de una familia que pretender meternos con cuestiones más macro como son por ejemplo la violencia la violencia de género meternos con el embarazo adolescente la drogadicción bueno entonces no es lo mismo y eso tenemos que entenderlo porque eso implica la necesidad de tener una actitud crítica ante los hechos de la realidad lo que significa no confiar en la forma en que estos hechos se presentan que es la única posible eso nos hace partir de esta idea de actitud crítica ahora luego tenemos que entender también cuáles son los límites que tenemos nosotros para actuar sobre esa realidad ¿de dónde proviene el concepto este de actitud crítica? él habla de los motivos porque el motivo porque dice que es una razón histórica personal e intransferible que nos lleva a los individuos a asumir esa actitud de inconformidad con la realidad esos motivos porque son parte del proceso de socialización y nosotros lo que vamos a tratar de utilizar esta propuesta conceptual de Testa para que estos procesos de socialización que él dice que uno los va trayendo desde la desde la cuestión familiar con paradigmas de vida en los cuales las personas se van formando y que bueno les permiten tener esos motivos porque para pretender cambiar alguna situación o tener una actitud crítica sobre alguna situación de la realidad pero esos procesos de socialización también son los que ustedes están haciendo formándose como futuros médicos y médicas entonces van a tener eso van a empezar a tener esas herramientas que le van a permitir esa actitud crítica en este caso proponemos nosotros con las prácticas las prácticas de salud que ustedes van a realizar hacia adentro de la escuela de medicina en su proceso de formación en los diferentes ámbitos clínicos y socios sanitarios por los que ustedes vayan transcurriendo ya transcurrieron durante tres años y ahora empieza específicamente el ciclo clínico y dice que no es la única motivación debe haber otras determinaciones y se testa operantes para generar esa actitud en particular algunos procesos colectivos que conforman un ambiente donde los diferentes motivos porque alcanzan su plenitud de determinación y veo la otra vez les comentaba y me hizo incorporar esta cuestión de que también existen los llamados motivos para que tienen que ver con las experiencias del sentido compartido con otros objetivos etc. él expresa que la actitud crítica solamente no alcanza esos procesos de socialización desde la familiar nosotros hablábamos desde la formación la socialización que están haciendo en la formación como futuros médicos y médicas no alcanza querer un mundo diferente no es suficiente para transformarlo debe ser complementada justamente con la actitud la actitud crítica esta actitud es como pensar es decir la capacidad adquirida para examinar reflexivamente los hechos de la realidad para extraer de ellos las conclusiones pertinentes y generar las acciones que correspondan examinar reflexivamente los hechos de la realidad reflexionar sobre las prácticas de salud reflexionar para la acción esta es una frase bastante cercana a la manera de decir de Carlos Matus un autor con el que en algún lugar ya se han encontrado y vamos a profundizar seguramente en el próximo núcleo la praxis viene luego de esta reflexión y esta reflexión tiene que ver con la actitud crítica y fundamentalmente y con la aptitud crítica así como es difícil modificar la actitud crítica es totalmente posible generar y fortalecer la aptitud crítica mediante la educación en todos los niveles propone Testa y bueno es lo que estamos intentando hacer acercarles a ustedes esta cantidad de herramientas de reflexión de análisis de debate para que puedan ser futuros médicos y médicas que sean sujetos de transformación que puedan aportar a los espacios en los cuales ustedes intervengan e interactúen reflexión sobre las prácticas en este cuadro de doble entrada lo que justamente habla Mario Testa como sujetos transformadores son aquellos que reúnen estos dos valores que son la actitud crítica y la actitud crítica y habla de funcionarios de gobierno porque es un planteo que lo hace justamente como una formación en gobierno pero quienes tengan la actitud crítica pero no hayan completado esa formación que se propone como actitud crítica seguramente van a poder ser incluso buenos gestores y buenos médicos que se desarrollen dentro de una salud pública en la cual van a transcurrir manteniendo mucho de lo que se hace y si no están de acuerdo o si quieren cambiar algo quizás no tengan esas herramientas de análisis de reflexión y de propuestas para poder transformar esa realidad cuando la actitud crítica y la actitud crítica no está él habla de que uno va a poder hacer absolutamente muy poco va a ser una oposición estéril y bueno está teniendo la actitud crítica y en el caso de no tener la actitud crítica y la actitud por supuesto que se van a transformar meramente en observadores de una realidad y seguidores pasivos que ni siquiera les va a hacer ruido ni les va a molestar nada de lo que esté ocurriendo porque no les va a despertar ninguna cuestión crítica el transcurrir por ese espacio en este caso nuestro de salud ¿no? En cuanto a la calidad del gobernante que es el otro cuadro de doble entrada más o menos hace un mismo análisis por supuesto apuntando que lo ideal es tener estas dos características o estos dos valores y él dice que la actitud puede modificarse en tiempos cortos dependiendo de la coyuntura histórica ¿no? Yo pensaba el otro día esto que nos está pasando con esta pandemia este cachetazo que nos ha pegado el mundo y esta relación con el medio ambiente bueno los análisis que podamos hacerle que seguramente nos han por una cuestión coyuntural nos han pegado fuerte en algunas cuestiones de actitud crítica hacia nuestras propias actitudes y hacia algunas actitudes colectivas incluso macro pero que habrá que ver qué es lo que pasa por eso he hablado de una coyuntura que puede modificarse en tiempos cortos habrá que ver qué es lo que hacemos cada uno de nosotros con esto que estamos diciendo que vamos a cambiar o que vamos a proceder distinto cuando pasen dos meses tres meses cinco meses y todo esto vuelva a la realidad que es lo que todos queremos pero bueno en cambio dice que la aptitud por el contrario no solo puede modificarse a través de procesos de capacitación solo puede modificarse perdón a través de procesos de capacitación que requieren más tiempo y del acceso a instituciones formales que hayan desarrollado formas de pensamiento crítico por eso es tan importante revalorar estos espacios que ustedes tienen y que todos tenemos que nos hacen nos ponen en esta posición de pensar críticamente no solo hacia la afuera sino hacia la adentro no a esta cuestión del pensamiento crítico y autocrítico dice testa que no existe ciencia verdadera sin crítica y por contrapartida no existe crítica sin ciencia que es lo que que es lo que le confiere a la crítica la aptitud como este módulo lo hice yo me permití cerrar de alguna manera casi todas las compañeras y compañeros que han cerrado con algunas frases que nos hagan pensar un poquitito y me gustó traer esta frase de Maquiavelo que vi por algún lugar que dice que no hay nada más difícil de emprender más penoso de conducir más incierto en su éxito que introducir un nuevo orden de cosas porque el innovador tiene como enemigos a todos aquellos que han prosperado en la vieja situación y solo como tibios defensores a los que pueden beneficiarse de la nueva en esto creo que podemos perfectamente hacer varios análisis estas propuestas innovadoras imagínense de una carrera como la nuestra que sabemos que estas visiones innovadoras de cómo enseñar de una manera integral medicina tuvo seguramente y está teniendo este tipo de dificultades esto de construirnos como sujetos de transformación desde estas herramientas como la actitud crítica y la actitud crítica y tantas otras herramientas que estamos intentando acercarles para que como siempre dice Spinelli podamos a nuestras cajas de herramientas cada día meterles más herramientas para que cuando podamos transitar los espacios sociales y de salud podamos tener más formas de enfrentar las realidades que no nos gustan y de proponer ciertos cambios y no veamos esto de la caja de herramientas como una cuestión mecanicista porque estamos hablando de herramientas sociales y de salud vistas desde este punto de vista entonces para construirnos entre todos porque nadie se construye solo todos nos construimos en la interacción trayendo un poquito a nuestro querido Paulo Freire dice que salud colectiva y comunitaria pretende ser como asignatura el anclaje ideológico que desde la reflexión y pensamiento crítico interpele y nos interpele en las prácticas del campo de la salud como les comentaba en los diferentes espacios de prácticas que vayan a tener ustedes en el transcurso de cuarto y quinto año y las prácticas finales y luego cuando ustedes bajen al trabajo ya como profesionales todas estas herramientas queremos que las tengan incorporadas internalizadas no para situarlos nosotros en el lugar ideológico que nosotros queremos sino que ustedes puedan elegir y a partir de esto sepan donde están parados estas son las críticas que hacía la salud colectiva si la formación en salud pública convencional más prácticas de salud pública convencional es muy probable no lo damos tampoco como un hecho pero es muy probable que desencadenen praxis y prácticas de salud pública convencional lo que intentamos desde la salud colectiva y comunitaria es incorporar estas herramientas del cuidado práctico reflexivo todo lo que tenga que ver con con lo conceptual que ustedes sepan que es salud pública convencional que es salud pública ampliada o colectiva que es una clínica de la clínica que es una clínica ampliada que es una clínica degradada y esto hay que aclarar cuando estamos hablando de salud pública convencional versus salud colectiva es que ustedes conceptualmente sepan que es cada cosa y por qué se hacen las críticas desde la salud colectiva a la salud pública convencional esto de actitud crítica y actitud crítica como siempre dice Leo tampoco tomarlo como una cuestión prescriptiva no somos mejores en la salud colectiva no hay un arriba y un abajo no hay una prescripción de esto sino lo que intentamos es configurar volvemos a esta frase configurar un campo y un discurso para poder llegar a ese afuera el afuera es la praxis con la que ustedes se van a encontrar y que al menos les quede esto de como dice Martina que puedan pasar todo por el colador de la salud colectiva que ustedes puedan estar situados desde ese lugar y no ser esto de ser sujetos de transformación desde la actitud crítica y de la actitud crítica no queremos crear criticólogos o criticadores seriales sino personas que desde esta mirada crítica y autocrítica podamos llevar reflexión a las prácticas que se están desarrollando porque en muchos espacios donde nos toque trabajar o interactuar o participar en el caso de ustedes como estudiantes van a haber situaciones que realmente se acercan mucho a esto que si ustedes adhieren a esta manera de pensar la salud pero habrá otras que no les va a gustar y que seguramente va a haber que transformarla si el producto de salud que estamos logrando no nos gusta por eso traje esta frase que dice si no te gusta lo que cosechas analiza y cambia lo que siembras pero para cambiar eso necesitamos ciertas herramientas o sea primero evaluar a ver qué es lo que queremos cambiar si realmente estamos en condiciones de cambiar eso que no nos gusta y pues cómo lo vamos a cambiar con qué a partir de ahí estamos hablando de todas estas cantidades de herramientas que les vamos a ir tratando de acercar durante toda esta cursada pero que también están incorporando de las diferentes asignaturas todas estas herramientas son las que les van a permitir cambiar esta situación que no les gusta para ver si cosechan otro producto si cosechan otras maneras de lograr salud y que realmente enfrenten un poquito a esa situación que en verdad no les gusta que les ha servido que les ha producido un malestar un problema siempre es con otros nadie cambia las cosas desde el individual siempre es desde los colectivos y siempre valoramos el microespacio social en el que ustedes se van a mover y van a trabajar por eso siempre me gusta traer esta frase del Pepe que dice que de joven quería cambiar el mundo y ahora la vereda de casa esto es situarnos en cambiar qué cambiar qué cosas que realmente podamos realmente cambiar hay muchas veredas de muchas casas que vamos a poder cambiar y vamos a poder mejorar o al menos vamos a poder intentar colectivamente reflexionar qué estamos haciendo no ser como decíamos la otra vez meros repetidores de técnicas de normas y de protocolos y de estandarizar y hacer lo mismo para todas las personas parándonos en la enfermedad parándonos en la dolencia parándonos en el positivismo por eso yo soy bastante futbolero quiero cerrar con esto de que esta es una manera de entregarles la pelota a ustedes pero entregarles la pelota con todas estas herramientas para que ustedes vean para dónde la juegan para dónde la juegan o para dónde la pueden jugar van a llegar a espacios donde van a jugar de una manera que a ustedes les va a gustar y van a llegar a otros que donde no y le van a decir acá se juega de esta manera y bueno a partir de ahí a partir de buscar una interacción de encontrar las posibilidades de comunicación quizás puedan instalar algunos nuevos debates para intentar de que se pueda hacer una reflexión sobre esas prácticas y bueno la pelota de esta manera la dejamos un poquito del lado de la cancha de ustedes para que la jueguen en lo posible como decimos los futboleros siempre para adelante al compañero y al pie bueno saludos y espero que haya sido un poco claro y que no haya hablado demasiado rápido como digo siempre y que este powerpoint con mucha con mucho escrito también le sirva un poquito como guía de estudio y que no haya hablado así Gracias por ver el video.